Los 5 mejores frascos de cristal con tapa ¿Te gustaría tener una buena base para conservar tus delicados alimentos? Entonces esta es la tienda para ti. Com. For ofrece una amplia gama de botes herméticos y accesorios para cocina y despensa, todos hechos con amor. Disponibles en varios tamaños y diseños, estos botes son ideales para almacenar tus delicados alimentos sin ningún riesgo. Disfruta de tu cocina y de tu despensa en perfecta seguridad con Com. For. Este tarro es espectacular. La tapa está hecha de una tela de aproximadamente 260 ml, lo que significa que está perfecto para toda clase de conservas. Además, la tapa está hecha de una tela de alta calidad, lo que garantiza que el contenido no se quedará atrapado en el fondo del tarro. Es un producto que estará perfecto en tu cocina, y que seguramente se convertirá en tu favorito. ¿Necesitas una forma elegante y asequible de almacenar tus alimentos? Encontrarás el bote perfecto para ti en la gama de botes de cristal de Yocole. Estos botes están hechos de vidrio de alta calidad que resisten el uso constante, lo que significa que puedes guardar tus alimentos de manera segura y elegante. Además, tienen una tapa de bambú que protege el contenido del bote y le da una apariencia elegante. Por último, tienen una ceja de cristal que permite ver el contenido sin tener que abrir el bote. Así que no esperes más y pide hoy tu bote de cristal de Yocole. Me encanta este producto. Es una gran opción para almacenar alimentos, ya que ofrece un gran espectacularidad con sus tapas de bambú. Están muy resistentes a los golpes, lo que me permite guardar mis alimentos en perfecto estado. Además, los tarros de cristal son muy lujosos y estilo. Me gusta mucho este producto, y lo recomiendo ampliamente. ¿Te gustaría tener una botella llena de deliciosas tapas de corcho especialmente para la boda o la fiesta? Entonces esta es la botella para ti. Las tapas de corcho están esmaltadas con un delicado color rojo, y están diseñadas para que puedan servir como regalos o para guardar delicados ingredientes en casa. Además, las etiquetas están hechas de un material herméticamente firme, que las mantendrá secas y intactas. Así que no pierdas el tiempo buscando una botella de cristal perfecta, escogida por Belbu. Estas botellas son geniales para guardar frutas, cereales o mermelada. Son mini, así que no tendrás problemas en llevarlas a casa o a tu despensa. Además, tienen una etiqueta con la que podrás darle un toque de personalidad a tu botella. Te las recomiendo totalmente. ¿Quieres regalar una deliciosa cena a tu familia o amigos? No hay mejor manera de hacerlo que con una botella de cristal con tapa de 230 ml. Esta botella está hecha de material hermético, por lo que no se romperá en caso de una accidental lavavajilla. Además, las etiquetas y el rotulador facilitarán el trabajo en el momento de la presentación. Es una idea perfecta para regalar a tus seres queridos. Es una pena que los productos sean tan caros, pero el resultado es que merecen la pena. Me encanta el diseño, el material, el hecho de que sean herméticos y el tamaño. Son perfectos para regalar, y espero que cuando los uses me encuentre satisfecha. Si buscas una forma elegante y económica de almacenar tus conservas, este es el lugar perfecto. Los tarros de Wittosend son herméticos, pequeños y elaborados, perfectos para conservas de frutas, verduras, carnes, huevos o mariscos. Además, tienen un cierre de clip para que no se escape el contenido durante el transporte. Pide hoy mismo unos tarros de Wittosend, para almacenar tus conservas herméticamente. Buenos días, quería compartir con ustedes mi experiencia con estos tarros de cristal. Me encanta el diseño, la calidad y el funcionamiento. Los tarros son herméticos, lo que les permite conservar las especias en perfectas condiciones. Además, el cierre de clip es muy práctico, ya que nunca se perderán las especias. La compra ha sido muy satisfactoria, y estoy bastante contenta con el producto. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!